Bienvenidos a mi canal Giovanni el carpintero mi nombre es Giovanni Alvarado y te mando un abrazo y un saludo en donde quiera que te encuentres amigos gracias por estar en esta secuencia de video ahora vamos a continuar con las paredes de afuera en donde van a llevar solamente una puerta aquella pared de atrás va a llevar una puerta y también va a llevar una T sin embargo no me voy a detener más en eso ya que ya tengo dos paredes que explico cómo es que se hace y cómo va en este momento en donde me voy a detener más va a ser explicando cómo se saca la altura de la puerta qué es lo que necesitamos hacer y voy a hacer esta pared que está acá enfrente y de la misma manera voy a también a terminar hacia atrás pero esa atrás es idéntica a lo que hemos venido haciendo ahora si tú cuando si tú estás viendo este vídeo por primera vez y quieres ver y si no has visto el vídeo anterior a este o la continuación verdad te invito a que vayas a ver este que está aquí este vídeo que te voy a dejar aquí a mi a mi derecha y a la izquierda tuya este vídeo lo puedes ir a revisar al final del al final del al final del vídeo tú puedes ir a revisar y te encontrarás con el vídeo que he hecho para esta pared así que sin más que decir comencemos lo primero que entonces tenemos que hacer y ver es el plano donde tenemos el plano y qué es lo que nos dice el plano acerca de esta pared aquí lo tenemos amigos entonces podemos ver que la parte de enfrente sería esta ya que aquí es donde nosotros vamos a poner nuestro corredor y ahí estamos dejando esos espacios para nuestro corredor entonces aquí vemos que va a llevar una puerta si se dan cuenta aquí lleva una puerta y aquí atrás lleva otra puerta que es lo mismo aquí también lleva esto te pero estás te ya las hice en esas paredes o no me voy a detener en eso como les explico va a ser en esta pared y una de las cosas y una de las cosas que esta puerta lleva es que no tiene número si se dan cuenta no tiene numeración ok pero entonces y lo normal o lo común a que amigos estos tienen siempre lleva lleva números solo que yo ahorita no se lo hice pero lo que normalmente es siempre una puerta lo más angosto que puede ser una puerta que va aquí enfrente o que va a ir atrás vendría a ser la cantidad de tres pies aunque hay amigos vamos a poner que esta puerta es de tres pies ya vamos ya les voy a enseñar un un plano original para que ustedes lo puedan ver mucho mejor ahí está vamos a decir que es de tres pies pero si se fijan no tiene ninguna numeración como por ejemplo la ventana que la ventana decía si me engancho de aquí atrás al centro tengo 80 centímetros pero aquí no aquí no dice nada aquí entonces entonces aquí les voy a enseñar lo que nosotros normalmente hacemos acerca de esta puerta entonces primero les voy a explicar cómo se saca de dónde se saca la puerta y luego lo voy a llevar hacia la pared como es que sacan las marcas que nosotros vamos a hacer bueno amigos aquí podemos observar que si tenemos un plano original para una casa y lo que me gusta de este plano pues que tiene toda esta información les digo me gusta este plano porque no todos traen esta numeración que tenemos acá no todos la traen pero entonces como uno trabaja juntamente con la persona que está haciendo la casa pues uno le hace las preguntas y le contesta más sin embargo este plano lo tiene y va a ser bueno para ustedes entonces lo que voy a hacer yo aquí como lo que lo que vamos a hacer en el plano pequeño es una puerta es una puerta de enfrente por eso es que necesito ver esta parte de enfrente y entonces lo que les venía diciendo para sacar la altura entonces nosotros vamos a ver la altura que va a llevar nuestro cargadero de la parte de nuestra puerta de enfrente ok el cargadero y vamos a ver la altura ahora como aquí ya tenemos la numeración vamos a seguir entonces una línea una de las líneas que pasa en esa en ese cargadero que va a ir en esa puerta de enfrente para darles el ejemplo y aquí lo tenemos amigos vemos que entonces este cargadero que va a ir va a ir a la altura de ocho pies ahí lo tenemos ocho pies aquí está aquí está la línea y va a llegar a los ocho pies entonces trabajando con estos ocho pies yo les voy a yo se los voy a atrás 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 a centímetros como hacer bueno entonces ya vimos que nuestro que nuestro plano el plan original dice que nuestro cargadero va a ir a ocho pies entonces ahora le voy a hacer las fórmulas de las fuerzas ok bueno entonces ya tenemos eso entonces en pulgadas esos ocho pies son 96 pulgadas y esas 96 pulgadas en centímetros vendrían a ser 244 244 244 centímetros los ocho pies son igual a 96 pulgadas y las 96 pulgadas o las ocho pies vienen a ser 244 a 244 centímetros bueno ahora ya sabemos más o menos esa numeración entonces aquí abajo va lo que nosotros le llamamos madera tratada y esto el grosor de esta madera mide cuatro centímetros y de ancho mide nueve centímetros que es con lo que estamos trabajando muy bien entonces ya sabemos que tenemos cuatro centímetros acá ok amigos entonces cuando nosotros trabajamos con nuestras puertas primero voy a hacer un pequeño diseño acá bueno esto más o menos va a quedar así nuestra puerta después de que ya hemos puesto toda nuestra numeración entonces esto va a ser el cargadero esto viene a ser el cargadero y esto viene a ser lo que va debajo del cargadero sosteniendo en sí el cargadero entonces de esta manera más o menos se va a ver o aquí arriba llevan otros cuatro por nueve de esta manera ahorita se lo voy a poner acá para que mire como como es que va lo que yo le estoy diciendo muy bien si se dieron cuenta entonces va este cargadero lleva unos bloques acá arriba esta madera pues es la con la que nosotros armamos todas las paredes para que todas las paredes este uniforme luego esos que están aquí de rojo vendrían a ser los soportes los soportes del cargadero y estos de cargadero pues como dijimos los bloques entonces nosotros sabiendo que tenemos doscientos cuarenta y cuatro que esos son los ocho pies que el plano nos pide que esa va a ser la altura o más que todo que la puerta que se va a instalar ahí va a ser de exactamente de ocho pies ahora amigos como yo no 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 he trabajado en mi país ok yo no sé cuánto si vienen en pulgadas o si vienen en centímetros las puertas más sin embargo los que lo que les voy a enseñar aquí es cuando nosotros cuánto nosotros le agregamos de más para que usted se haga una idea a la hora de estar haciendo su su trabajo en el lugar donde usted vive entonces por ejemplo hablemos ahorita en pulgadas si nosotros si el plano dice que la puerta va a venir a 96 nosotros estos que están aquí estos rojos ok nosotros lo cortamos vamos a hablar en pies nosotros lo cortamos de ocho pies una de ocho pies una pulgada ahora el grosor de esto que está aquí abajo amigos el grosor de esto es de una y media por lo tanto digamos que este es el piso aquí esta parte es el piso entonces desde el mero piso desde aquí desde el mero piso hasta la mera parte de aquí arriba de nuestro de nuestro cargadero hasta aquí nosotros vendríamos entonces a tener ya ocho pies una más una y media de nuestro de nuestro de nuestra madera que va tirada en el piso ya no la cantidad sería de ocho pies dos y media esa sería la cantidad que tendríamos desde desde el mero piso hasta la parte de abajo del cargadero es por esa razón porque esa es la que eso es lo que nosotros necesitamos dos y media de pulgada después de los ocho pies que está pidiendo el plano porque la puerta que ellos nos mandan aquí mide ocho pies exactamente la pura hoja la pura hoja mide ocho pies pero en el piso luego ellos le agregan tres cuartos en donde uno se para y arriba también lleva otros tres cuartos en donde pues va el marco por decir así de la puerta en otras palabras tres cuartos más tres cuartos vendrían a ser una y media entonces nosotros solamente tendríamos en la parte de arriba una una un open o una abertura como de una pulgada ok una pulgada eso es lo que vendría a quedar en la parte de arriba para que nosotros podamos a nivelar nuestra puerta esa es la cantidad bueno entonces cómo sería ya si empezamos a platicar acerca en centímetros acerca de estos de esta madera que es cuatro por nueve de cuánto nosotros la cortaríamos si el plano dice en ocho pies pero nosotros ahora vamos a trabajar en centímetros entonces si tenemos doscientos cuarenta y cuatro y como aquí le agregamos una pulgada entonces en centímetros vienen a ser a dos dos centímetros y media ahí está dos centímetros con cinco milímetros entonces ya la cantidad que vendría a quedar desde la parte de aquí desde esta parte de acá arriba de nuestro cuatro por nueve acostado desde aquí hasta la parte de abajo de nuestro cargadero ya ha terminado todo entonces aquí tenemos las cuatro centímetros que mide de grosor cuatro centímetros entonces vendría a quedarnos ya de doscientos más cuatro centímetros de doscientos doscientos cincuenta punto cinco ahí lo tenemos doscientos cincuenta centímetros con cinco milímetros eso entonces nos vendría a quedar entonces esta cantidad que tenemos acá sería esta cantidad de acá esta que está acá esa sería la cantidad ya ha terminado nuestra abertura ahora vamos a hablar acerca de lo ancho de nuestra puerta bueno como dije al principio la puerta va a ser de tres pies ok entonces si se dieron cuenta terminado lo que les enseñé desde el piso hasta la parte de abajo de nuestro cargadero teníamos dos y media en pulgada entonces va a pasar lo mismo aquí como así que desde esta parte de aquí de acá hasta acá que sería de adentro adentro de nuestra madera vendría a quedarnos de tres pies dos de tres pies dos y media esa sería lo que nos vendría a quedar terminado ya a la hora de hacer nuestras marcas ok eso sería ya terminado tres pies dos y media porque por lo mismo porque la hoja la hoja de la puerta cuando hablo de la puerta la muy hoja ella mide exactamente tres pies pero siempre en los costados vienen tres cuartos para para el marco entonces tres cuartos y tres cuartos vienen a ser una y media entonces sólo me queda una pulgada eso quiere decir que sólo voy a tener media pulgada en ambos lados para poder de lo mismo a nivelar mi puerta entonces es por eso que se dejan las dos y media tanto de ancho como de alto por esa razón se dejan las dos y media ya sabemos que esto sería terminado ahora a esos a esta a esta numeración ahora nosotros tenemos que agregarle la cantidad de tres pulgadas más tres pulgadas pero eso solamente es por esto amigos porque esto de acá esto que es de aquí los los soportes que detienen al cargadero esos miden exactamente una y media de grosor entonces una y media más una y media hacemos exactamente tres pulgadas entonces tres pies dos y media más tres pulgadas entonces el cargadero nosotros lo vamos a cortar de tres pies cinco y media de esa de esa manera ahora yo se los voy a hacer la misma operación pero ya para hacerse los en centímetros entonces ya transformando en centímetros aquí nosotros tenemos 91.5 sería lo que viene la hoja de la puerta exactamente sin agregarle todavía los dos y medio entonces 91.5 y dijimos que nosotros teníamos la cantidad de cuatro centímetros más a más más dos y medio verdad vendrían a ser esta cantidad vendría a ser más 6.5 se acuerdan que que bueno no lo dije pero eso sería dos las dos y media de pulgadas se las estamos dando aquí que serían 6.5 en centímetros ahorita se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver también aquí miren amigos aquí tenemos dos y media aquí también dos pulgadas y media y miren aquí están los centímetros y aquí tenemos los 6 centímetros y aquí tenemos la mitad que vendría a ser 6.5 milímetros 6.5 milímetros entonces ahora sí nuestra abertura vendría a ser también lo mismo desde acá de adentro adentro vendría a ser de 97 97 97 97 de 98 perdón de 98 centímetros sí porque es 91 más 6 97 más 5 y 5 98 entonces vendrían a ser 98 centímetros exacto de acá a acá ahora ahora le tenemos que agregar las una y media que yo estaba diciendo y que esa una y media pues nosotros ya sabemos que miren 4 4 centímetros de grosor entonces 98 centímetros más 4 centímetros y 4 centímetros son 8 centímetros entonces esto viene a ser la cantidad de a de 106 centímetros a de 106 centímetros más 8 106 centímetros entonces de esta cantidad es que nosotros vamos a cortar nuestra nuestro cargadero ahora yo ya hice el vídeo cómo armar cómo armar el cargadero cómo hacer el cargadero por eso te dije que te invito a ver el vídeo anterior al final de este vídeo puedes a tu mano izquierda en la izquierda de tu pantalla va a estar el vídeo que es anterior a este que nosotros estamos que estamos viendo ahorita así que te invito al final del vídeo para que vayas y lo revisas y mira dónde exactamente está ese vídeo para que para saber cómo es que se hace ese cargadero y ahora sí amigos como siempre bueno dijimos que en este en este lado de aquí va a llevar verdad nuestro nuestra nuestra puerta la abertura de nuestra puerta con nuestro cargadero y todo bueno entonces como esto mide de grosor miden ocho cuatro centímetros y para que ustedes tengan una idea amigos por ejemplo esto va a ir de esta manera así ok entonces lo que voy a hacer en este momento es que esto mide de grosor mide eh cuatro centímetros verdad entonces vamos a poner cuatro y cuatro ocho con el cuatro y cuatro ocho ahí lo tenemos ahí tenemos la marca ahora vamos a utilizar los tres cuadras y vamos a marcar las dos de un solo ahora como siempre nuestra x y un círculo que quiere decir que ahí es donde va a ir nuestro soporte para nuestro cargadero de esta manera de esta manera amigos ahí aquí va a ir ahí aquí va a ir mi barrote cabalito el que va a ir al mismo nivel de este ok y luego aquí en esta parte de aquí donde miran este este círculo ahí es donde va a ir el soporte para mi cargadero ok ahora como esta casita es una casa modelo pues no puedo poner en verdad esta cantidad que hemos estado hablando porque pues pasaría de esto entonces lo que voy a hacer es que como siempre lo que voy a trabajar ahorita van a hacer eh voy a poner unas veinte unas veinte otra vez unas veinte centímetros veinte centímetros ahora como siempre eh en los veinte centímetros solamente es para indicarles como como es que ustedes van a hacer pero eh un suponer aquí voy a poner mi marca veinte centímetros amigos ok estos veinte centímetros vienen a reemplazar nuestros noventa y ocho centímetros que hemos estado hablando acerca de cómo va a ser nuestra abertura de nuestra puerta ahorita se los voy a mostrar con mi cinta bueno aquí ya tengo las dos marcas amigos ahora estos veinte centímetros que ven aquí ok yo vendría en este momento a poner los noventa y ocho centímetros pero porque como es una casa modelo no nos va a ajustar entonces los veinte centímetros reemplazan a los noventa y ocho amigos pero de la forma que ustedes se van a enganchar con su cinta sería de esta misma manera miren de esta misma manera de esta de la parte de aquí hasta la parte de acá luego que ya le ustedes le pusieron sus marcas ahí está aquí están sus círculos y aquí están sus X lo contrario de esto y así van a marcar con su escuadra ahí los tenemos miren veinte hasta acá y luego hacia allá hacen sus marcas de cuatro centímetros y de cuatro centímetros así sería también en una una casa original con sus medidas originales ahora una vez ya hicimos nuestras nuestras marcas para donde van a ir nuestra puerta ahora aquí ya podemos sacar nuestras marcas en donde van a ir nuestros barrotes instalados y como siempre dijimos que las marcas que vamos a ir haciendo aquí van a ir a cada cuarenta centímetros entonces si se dieron cuenta este cuatro por nueve va está adentro de estas paredes adentro miren está adentro por lo tanto siempre cuando hacemos estas marcas si se dieron cuenta nos enganchamos de la parte de aquí de la esquina de afuera y empezamos a marcarla bueno en este momento no vamos a hacerlo de esa manera por ejemplo de esto no me voy a enganchar de aquí ok amigos sino que de la manera que se hace es que yo me voy a enganchar de esta pared ya que esta pared está afuera y eso me dice a mí que yo me tengo que enganchar de esta pared porque está afuera para que a la hora de que yo ponga mi madera contrachapada eh pues las marcas van a estar exactamente al centro de mis barrotes por ejemplo de esta manera aquí pongo como siempre amigos 40 centímetros al centro 40 al centro 80 al centro ahorita les voy a explicar miren miren estoy enganchado de la pared de acá ahora sí aquí está mi primer 40 cuando dije 40 aquí está miren amigos aquí está mi 40 pero dos centímetros para atrás y dos centímetros para adelante lo mismo va a pasar con el 80 80 centímetros en el centro pero dos centímetros para atrás y dos centímetros hacia adelante verdad porque así de esa manera pues el que va a hacer nuestro barrote va a quedar exactamente en el centro de nuestra marca ahí lo tenemos ahí lo encontramos lindo ahora más para allá ya no voy a poder hacerlo porque sería 120 pero ahí es donde voy mi puerta entonces como siempre por esa razón primero se hace la puerta y luego se hacen estas marcas porque si ya cayó en la puerta ya no tenemos que hacer más marcas para no confundirnos mucho y en esta parte de aquí amigos aquí lo único que tienen que hacer es hacer una X porque también aquí va a llevar un barrote uno de estos aquí el mero final también lo va a llevar entonces ahora ya voy a empezar a armar todo armar todo esto bueno una vez ya tenemos nuestras marcas lo primero que siempre tenemos que hacer verdad es alejar el que va a ir en la parte de arriba y colocar y colocar este de esta manera y ahora si empezar a rellenarlo en donde está nuestra marca aquí va a ir una X ahí va a ir un barrote aquí va a ir otro barrote aquí lo mismo aquí va a ir una X también va a ir un barrote y aquí hay una X también va a ir un barrote ahora amigos aquí ya tenemos nuestras marcas ok ya las instalé nuestros barrotes lo que van a ir y cómo van a ir bueno entonces ya ya pusimos todos los barrotes ahora vamos a ir a cortar nuestros soportes para instalar nuestro cargadero y también de la misma manera los vamos a a suplantar con una medida y vamos a decir que los soportes que van a ir debajo del cargadero los vamos a cortar de 40 cm esa es la medida que nosotros le vamos a estar dando a nuestros soportes para que detenga nuestro cargadero 40 cm vamos a cortarlo entonces amigos dijimos que era de 20 cm verdad de adentro adentro donde va a ir nuestra puerta entonces para hacer nuestro cargadero acordémonos si tenemos 20 cm y los barrotes que estamos donde van a ir por lo menos donde ve nuestro soporte el va a llevar 4 cm son 4 cm de un lado y 4 cm del otro eso hacen 8 cm entonces nosotros tenemos la cantidad de 20 cm más 8 cm serían 28 cm entonces vamos a cortar nuestro cargadero de 28 cm ahora voy a cortarme cuatro de estos y les voy a explicar algo más bueno aquí se dieron cuenta que corte cuatro pero en esta ocasión para una casa original no hubiera cortado cuatro sino que hubiera cortado dos de este ya que esta es la pared que estamos construyendo y hubiera cortado dos de estos que esto si amigos esto es bien sólido bien fuerte para hacer nuestro cargadero y el mide exactamente a 29 28 punto 5 ok 28 cm con 5 mm eso es lo que mide por lo menos este de ancho y este es el material que nosotros utilizamos ahora yo voy a reemplazar este por estos y vamos a hacer ahora el cargadero vamos a cortar nuestros soportes de 40 cm donde van a ir donde va a ir nuestro cargadero vamos a instalarlo los podemos clavar ya una vez los tenemos de esta manera ok antes de empezar a clavar los podemos clavar juntos para que nos queden bien o los podemos clavar todos primero y luego los podemos clavar también a ellos no importa vamos a armar lo que viene a ser nuestro cargadero no va a quedar de esta manera bueno amigos ahora ya nosotros tenemos nuestra pared armada así como tiene que ir con nuestras marcas y todo ahora lo que tenemos que hacer es cortar la madera que va acá arriba así como esta y si se dieron cuenta aquí nosotros le hemos dejado los 4 cm de espacio para poder clavarlo de esta manera que es lo que va a pasar que en este momento ya después que hemos clavado la pared son dos cosas que tenemos que hacer ahora es sacar los bloques que van arriba de nuestro cargadero ahorita se los voy a mostrar y sacar lo largo de este 4 x 9 que tenemos acá y a esto depende de la numeración que tengamos le vamos a agregar por ejemplo 9 cm de este lado y 9 cm de este otro lado por lo tanto vendrían a ser 18 cm entonces lo que mida el más 18 cm ahora se los voy a mostrar número 1 estos bloques que están aquí los que ven arriba como les he explicado aquí tiene que ir por fuerza bloques ya que son la continuación de estos y tenemos la cantidad por lo menos de 4 cm 4 cm 4 cm van a ser nuestros bloques y ahora si voy a cortarme 3 porque porque si se dan cuenta me voy a enganchar de uno de aquí esto digamos que está en marca amigos están en marcas por lo tanto si yo me engancho de uno de ellos que están en marca si se dan cuenta el otro está cabalito a 40 cm exacto pero hacia adelante porque porque estoy enganchado de él entonces están para allá entonces yo aquí en este momento voy a hacer 80 84 80 84 aquí voy a poner un bloque voy a poner un bloque aquí voy a poner otro bloque aquí y otro bloque acá y vamos a ver cuántas que tenemos de largo nuestra madera de arriba y vemos que tiene exactamente 122 cm entonces a esos 122 cm tenemos que agregarle los 18 cm más aquí pueden darse cuenta amigos miren por ejemplo aquí se dan cuenta queda even pero queda flush aquí pero lo más importante sería esto amigos que este de aquí y estos son los más principales ok este y este este de aquí si es importante porque amarra verdad pero lo que les quiero decir es que a la hora de clavar no se guían por esto por ejemplo si este me queda muy corto no importa lo puedo va puede quedar así y si queda muy largo pues no importa después lo corto no hay problema pero este sí que este tope en este y que a la parte y que este nos quede even con este así de esta manera lo mismo pasa aquí que este tope aquí en este de acá y que esto nos quede even y como siempre aquí no va a haber ningún problema porque si se dan cuenta aquí pues me queda una abertura entonces pero esa abertura pues es normal que hay que de todas maneras no hay nada tan pequeño por decir así que pues me va a estrobar esto porque no 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 importa lo más importante es esto que les dije que este tope aquí y que este pues quede flush con esta con esta madera de acá así de esta manera también aquí quiero ver no pero aquí está bien aquí está bien bonito ahora esto se dieron cuenta esta parte de aquí quedó sin madera en esta esquina pero eso es con lo que vamos a seguir continuando amigos aquí voy a sacar unas vigas una viga para allá y una viga de aquí hacia allá para hacer donde va a ir nuestro corredor es por eso que si se dieron cuenta no instale ninguna esquina y aquella pared pues ya es normal como esta pared no la voy a grabar sino que la voy a armar todo aquella pared de adentro también va a ser lo mismo en la misma forma que hemos hecho de afuera va a ser aquella pared o las paredes de adentro va a ser lo mismo tal vez en las que me voy a detener van a ser en estas paredes que van a ir aquí y así amigos es como entonces se sacan las las en las marcas de mis barrotes y la marca de donde va a ir mi puerta desde ya muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final no olvides de suscribirte y no olvides de activar la campanita de notificaciones ya que ella te avisa cada vez que yo subo un video nuevo amigos y desde ya les vuelvo a repetir si ustedes vieron este video ahorita al final en la en la en su pantalla en la parte izquierda va a estar el video anterior si ya vieron este pues lo pueden ir a ver el que al que le sigue y a y al que termine y al que le sigue yo voy a poner este video que estoy haciendo ahorita para que vayamos en una secuencia muy bonita y ustedes vayan aprendiendo gracias nos vemos en el próximo video que dios te bendiga